Televisa Niños presenta Ni se te ocurra, eh, Matías ¡Uy! ¡No nos vamos a quedar con ella! ¡La voy a rifar! ¡Achis, achis, achis! Mi nombre es Don Chirrión Y de pieza a cabeza Soy para Sofía ¡Bum! Tarde o temprano voy a sacar a Sofía de mi familia ¡Ahí va esa niña que siempre piensa ser fiel a todos sus sentimientos! Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió, pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuánta magia tú y yo, todo vuela alrededor El misterio ya se ha descortado Alegri que eres tú, si siempre se lo ves así Yo rebujo, tú serás y todo hace siempre mal Alegri que sí rebujo, tú decides cinta fruta Alegri que sí rebujo, tú y yo siempre rebujo Alegri que sí rebujo, tú y yo siempre rebujo Alegri que eres tú, si siempre se lo ves así O rebujo, tú serás y todo hace siempre mal Alegri que sí rebujo, tú decides cinta fruta Alegri que sí rebujo, tú y yo siempre rebujo ¡No te la van a llevar! ¡No te la van a llevar! ¡No te la van a llevar! ¡Y no te la van a llevar! ¿Qué haces, niño? Contéstame, niño ¿Qué haces? ¿Qué haces, que no oyes? ¿Qué estás haciendo en mi casa aventando alcachofas? ¡El mugroso, contéstame! No es ese en tu pueblo, estás en mi casa Tú no te vas a ir de aquí, infeliz ¿Eh? Te voy a hablar a la policía para que te metan a la cárcel ¡Déjenlo! ¿Por qué la agresión? ¡No voy a dejar que se lleven a Sofía! ¡Así llamen a mil policías! No te enojes, pal ¡Vete! ¡Vete! ¿Por qué te dejas? ¡Tú no quieres irte a vivir a otro lado! Vamos ¿Tú a dónde crees que vas? ¿Es cierto que no quieres irte a Monterrey? Si no dejas la puerta como estaba, voy a llamar a la policía De aquí no te mueves, hasta que aclaremos las cosas Nadie me había tratado así de feo Y limpio, nomás pa' que la topía no pague el pato Pero que quede claro que es la última vez que... A ver, a ver, a ver ¿Tú qué interés tienes en Sofía? ¿Qué le importa? Ay, no voy a pelear con un mugroso de la calle Tengo muchas cosas que hacer Ay, te advierto una cosa No te quiero volver a ver aquí Oye, el muñeco de Esteban podría servir, ¿no? Échenme la mano con el destino No quiere dejar de chillar ¿Te pegó alguien? Porque si es así Ricardo, ¿puedes defenderte? Oye, ¿estás loco o qué? No se preocupe, me pasa lo de siempre Tu jefa Ya saben cómo es mi mamá Pero a veces se le pasa la mano Lo bueno es que ustedes son mis amigos Y ya no voy a estar triste Claro que no ¿No quieres un pedacito de torta? No, gracias, Pablo Pablo, ¿puedes pensar en algo que no hacen comer? ¡Hartas! Estamos contigo, siempre confío en nosotros Gracias, muchachos Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Sin ti No hay clemencia Ay, qué tontos son Se me salió un ocurse hasta por las orejas Me hace que tú Te ríes para esconder el dolor que traes en el alma ¿Sí? ¿Nadie se había preocupado por lo que tengo aquí adentro? Pero tú no viste a la primera Si nomás con verte me encantaste Ahora quiero hacerme viejito contigo Pero ni siquiera sabes mi nombre y ya estás Yo soy Bruno Angélica Se lo trajo el abogado ese Estoy loco Me inventé un paraíso para convencerme que el mundo de Bujo no existía Y mira Mientras sigamos encerrados aquí Usted y yo solos Lo de afuera no importa Soy incapaz de ayudar a Sofía ¿Tienes idea de lo mal que me siento? Esos chamacos tienen la culpa Ya olvídese de ellos ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Yo me encargo de que todo sea como antes La va a ver ¿En qué íbamos? Ah, sí, íbamos en que tú y yo Tan, tan, tatá No, 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 bueno Yo solo vine a buscar a Sofía ¿La conoces o no? Claro que sí Es mi amiguita del alma ¿Quieres verla? Sí Ven ¡Taxi! Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es a Sofía? Me la saluda Angélica 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 Hay cosas que tú Es que No es conveniente que No puedes seguir viviendo con Mercedes Yo ya sé que ella no me quiere en su familia ¿Ella te lo dijo? Papá Para mí sería peor vivir contigo en Monterrey ¿Pero por qué? Es que siempre estás trabajando Y yo me la pasaría encerrada en la casa Y solita todo el tiempo Mi trabajo implica una gran responsabilidad Elaborar medicamentos no es cualquier cosa Por lo menos Aquí estoy en mi casa Con mi hermano Con mis amigos Se me hace que a ti También te dolería estar lejos de Mercedes y de Esteban Perdóname por ser tan desconsiderado contigo Te juro Que daría cualquier cosa Con tal que tu mamá estuviera con nosotros ¿De qué tanto hablan mi papá y la mensa de Sofía? Ve a ver a la directora Para que Sofía Regrese mañana a su escuela Nos vemos en la noche Ay, mi amor, mi amor Tu papá no se va de la casa Pero Sofía tampoco ¿Qué pasó con el niño de las acachofas? Ay, Sofía, mi reina preciosa ¿Cómo convenciste a Antonio de que se quedara? Le dije que no me quería ir Bueno Hay que olvidarnos de tanto pleito entre nosotras Hija Vamos a ser una familia modelo ¿Sí? ¿Puedo ir a la calle? Claro que sí, mi amor ¡Don Darbelio! Conta, don Darbelio Tengo que contarle que le acabo de regar gacho Apenas te das cuenta de que todo el tiempo la riegas Desde que llegaste Lo único que has hecho Es arruinarle la vida a mi patrón ¡Está bien malo! ¿Se volvió a desmayar? ¡Sí! Y se va a poner peor Si tú sigues metido aquí ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Ándale! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! Sofía, Sofía Eres mi salvación Cuéntame de Angélica por lo que más quieras ¿Cómo la conociste? ¿Dónde la viste? ¿Hablas de mi amiga Angélica? Una muchacha que es muy bonita Sí, sí, sí Ella, ella misma Un ángel caído del cielo Una, una presosidad Es lo más hermoso que he visto en mi vida, Sofía ¿Dónde la viste? ¿Dónde la conociste? Cuéntame Es muy linda Pero luego te cuento Tengo que ir a ver a Alfonso ¿Has visto a Ricardo y a Nayeli? Quedamos de juntarnos aquí Pero no han llegado ¿Los viste? Buenas tardes ¿Está Angélica? ¿Quién la busca? Por favor, avísele que estoy aquí No está ¿A dónde fue? ¿Por qué tendría que darle cuentas del ir y venir de mi hija, bella? Bueno, me preocupa que ande sola por la calle Ay, mire, ¿sabe qué? No creo Mi hijita ya está bastante grandecita Y se sabe cuidar muy bien sola ¿Podríamos aprovechar para platicar usted y yo Sobre mi relación con Angélica? Ay, mi pastel ¿Se va a quemar? No, no, no Gracias Entonces, ahora Sofía va a ser tu consentida, ¿verdad? Hasta a mi amor le dijiste Ven, chiquito ¿Te diste cuenta que gracias a Sofía Tu papá se quedó a vivir con nosotros? ¿Y eso qué? Bueno, pues que si queremos conservar nuestra familia unida Tenemos que tratar muy bien a esa niña No manches Lo que no sé es ¿Cómo va a reaccionar Antonio conmigo? Mi amor ¿Cómo va a reaccionar Antonio? Ni trapos tienes para cambiarte Nunca he tenido nada Y bien que me la voy pasando Si don Darbelio te quisiera, aunque sea un poquito Ya te hubiera comprado por lo menos una mudita ¿Cómo que no me quiere? Él y Sofía son mi familia ¡No es cierto! Andas inventando cosas para ver cómo encajas aquí Debería regresarte para el pueblo De una vez por todas No, con permiso Antes Cuéntame de Angélica No seas malita, ¿sí? Es que mi mamá ya está rifando la tele Y tengo que juntar lana para comprar la otra tele a mi jefe Échame la madre Y si quieres el muñico Por lo visto aquí nadie me va a pelar Ahí se ven Es que, de veras Les juro que no puedo ayudarlos ahorita ¿Y el muñico? Es de Esteban De Esteban ¡Ey, espérame! Ya sabes que no puedes ir solita ¡Ay! Aquí a Juárez Agarras un taxi Y le dices Que te lleve a la terminal Ahí tomas un autobús Que salga por el pueblo ¿Eh? Si quiera Deje que me despida de don Darbeli ¡No! Ni falta que hace Yo le paso el recado ¡Vamos! ¡Anda! Aquí estás ¡No! Ya no puedes entrar en esta casa ¿Por qué? Don Darbelio dio el azotón otra vez Y no lo vamos a ver ya nunca ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que estás haciendo con mis alegrijitos, Chon? Si les digo que Chon no es malo Pero él cree que tienen que protegerme de ustedes Tú quieres mucho a mi tío Chon, ¿verdad, don Darbelio? Imagínate cómo no Ha sido mi única compañía durante todos estos años de cierro Le voy a estar eternamente agradecido ¡No! ¡No! Amén No